Y bueno, esta mañana, hoy de Martes Místico, me da muchísimo gusto recibir a Brian Honbrek. Él es parte de la Escuela Madre Tierra y seguido nos acompaña aquí en el programa platicándonos de cosas interesantes. Y ahora vamos a platicar de cuarzos y de piedras. Brian, qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. No, no, no. Esta es tu casa. Cada vez que vienes, nos vienes a platicar de cosas interesantes. Cuéntanos un poco, ¿qué tanto tienen que ver las piedras, los cuarzos con nosotros? ¿Sí tienen que ver mucho o no? ¿En qué nos ayudan? Es que cada piedra o cada sustancia en el mundo tiene su vibración, incluyendo las piedras. Y la piedra y su vibración pueden cambiar la vibración en el campo áurico de una persona o hasta en la casa. No, nada más usándolo, enfocando tu energía o nada más poniendo en un rincón de la casa pueden ayudar. Nos puede ayudar a que tengamos buenas... Y por ejemplo, a ver, platícame, veo aquí diferentes piedras, desconozco, pero cada una, ¿qué función tiene? Por ejemplo, en la casa, ¿qué podría ser bueno para tener una vibración armónica? Mira, para poner una vibración que te van a ayudarte a relajar, a sentir al gusto, es Aragonita. Aragonita se llama. Y es el vino de Nevada, pero es una piedra que te relaja. Nada más de estar junto con uno o tiene uno en la mano, te empiezas a sentir... Te empiezas a sentir más tranquilo. A relajar. ¿Es una buena piedra, por ejemplo, para tenerla en tu recámara para que descanses por la noche? Sí, excelente, sí. O en la sala para cuando estén las juntas, todos están calmados. Todos estén tranquilos, no haya gritos. Sí, tranquilo, no hay gritos. Se tienen... En alguna ocasión había escuchado yo, no sé si esto sea cierto, ¿no? Que las piedras se tienen que activar, que había que meterlas al mar y que bañarlas y que no sé qué. ¿Sí es esto o ellas ya tienen su vibración? Exactamente así no, porque la vibración ya está, la piedra tiene su vibración. Ya van a trabajar, van a hacer su trabajo, ni modo que hacen con una. Pero a veces tienen que limpiarlos, porque ya quién sabe dónde estaba antes. Igual ya te vas a comprar ropa en la segunda, pues ya limpiasla. Hay que pegarle una lavada antes de ponértela, ok. Porque, por ejemplo, alguien estaba haciendo algo malo, pensamientos negativos junto con la piedra, pues ponte en el mar, deja las olas a pasar un rato y ya se quita. Pero no es para activarla, es para limpiarla. Pues lo que pueden hacer para activarlo es ponerse, pues, ah, yo quiero trabajar con la energía de la luna llena. Ponerse en un lugar especial, en la energía de la luna llena. Ok. O si quieres, ah, yo quiero que realmente que esas se van a calmar la gente en mi casa, todos son hiperactivos. Ok. No, ponte a meditar con ella, pues, y digo, oye, por favor, ayúdame, ¿no? Y ponte la intención en tu mente firme. Ok. Y cuando te pongan en su lugar, justo con esta intención. Ok. Y luego ya se van a aumentar. Nos puede ayudar. A ver, platícanos, ya nos platicaste de esta, pero veo varias cosas. Aquí es de la amatista. Esta es una amatista. La amatista también es para ayudar a calmar, para ayudar, es bueno para tener el escritorio donde van a trabajar. Ok. Porque este te va a ayudar a enfocar y tener la mente calmada para concentrar bien. Muy bien. Teniéndola más o menos así como la estamos viendo aquí. Por ejemplo, ¿qué es esta piedra larga? Es como un cristal, ¿no? Esta es selenita. Selenita. Es selenita, ese vino de Chihuahua. Esta es como la que está en aquellas cuevas famosas que está muy caliente, pero que son inmensas, enormes. Sí, como, parecen como, cuando ve las videos de ese lugar, parecen como una hormiga caminando en esta. Del tamaño de... No están gigantes, pues. De aquella, a ver, vamos viendo para acá. La negra creo que es obsidiana, está a lo mejor una de las más famosas porque ha sido utilizada por todos los indios. Por todos los indios y muy famoso aquí en México. Como esta, me encontré en un lado de camino en Jalisco, pues, manejando, pues, oh, miren las piedras. ¿Esto estaba a un lado? Sí, ese es un bruto, pues, ya está nada más en el camino. Y estas que están un poco más trabajadas, mira, como aquí... Mira, estaba viendo, a ver, a ver si pueden acercar ahorita esto, esto es una obsidiana ya trabajada, ahí lo voy a poner. ¿Cómo trabajaban? A pura golpe, a pura golpe con otra piedra. ¿Con otra misma obsidiana? Te agarra, no, con una piedra como común. Ok. Porque ese es muy frágil, por eso te pueden trabajar con otra piedra más duro. Ajá. Y te vas golpeando, te agarra el grande, te quita un parte y luego... Ahí se ve. Te van a hacer... Se alcanza a ver el filo, siquiera lo que... Sí, es la sustancia más filosa en el mundo. La... La obsidiana. Es como vidrio, ¿no? Es como vidrio, es un vidrio volcánico. Es un vidrio volcánico que puede perfectamente cortar, ok. Bueno, tenemos por acá, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Estos son... Ese es el cuarzo. El famoso cuarzo. Sí, porque todo el mundo dice, ah, los cuarzos, pero realmente esas son piedras o minerales por cada quien tiene su nombre, pero esos se llaman cuarzos. Este es el cuarzo. Los cuarzos, se habla mucho de ellos que ayudan, que... ¿Para qué nos sirven los cuarzos? Son generadores. ¿Generadores de qué? De energía. Ok. Mira, la tecnología ahorita común, los computadores, los relox, todo tiene un cuarzo. ¿En algún lugar? El cuarzo ayuda en la tecnología para mantener su ritmo y para tener el... como yo no entiendo exactamente la ciencia, pero la energía tiene en su línea la energía. Entonces, toda la tecnología moderno está usando cuarzo. Y a nosotros a nivel, porque veo que hay mucha gente que se los cuelga o que los tiene en casa, ¿para qué nos puede funcionar tener cuarzos? Nos ayudan a manifestar y fortalecer nuestra propia intención. Ok. No, si yo quiero estar tranquilo hoy, pues, puede usar esta o puede poner esta, pues, pero sembrar la intención, pues, ayúdenme, pues, voy a ser tranquilo. Eso es importante. Podríamos decir, entonces, que las piedras nos ayudan a amplificar nuestras intenciones. Y hacerse muy dirigido, hacerle dirección así muy afinada, pues, en la intención. A ver, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde se compran esas? Porque digo, los estoy viendo aquí contigo. Alguna vez en la Avenida Revolución he visto que venden como estas de diferentes colores. Amatista me dijiste que es esta, ¿no? Amatista, sí. Pero, ¿normalmente dónde se pueden conseguir cuarzos? ¿Dónde se pueden...? Pues, nosotros, ahorita en los domingos estamos en playas junto con... En playas de Tijuana. En el mercado Malikón Sur. ¿Y ahí las podemos comprar? Hay artesanos y hasta hay verduras orgánicas y ya estamos ahí vendiendo piedras. Oye, una pregunta, por ejemplo, si alguien, vamos a decir, es muy nervioso, ¿se puede hacer alguna especie como de collar o de amuleto, por decirlo? Claro que sí. A base de piedras personalizado, por hablar de... Sí, y como yo me gusta hacer la artesanía, tengo ya toda mi vida lo estoy haciendo, ¿no? Y ahorita voy cortando y puliendo piedras. Y a veces la gente, ah, hazme un collar, pero ok, pero ¿para qué? Y luego yo voy haciendo, poniendo las piedras para el instrucción, para ayudar a la persona en su problema. Le vas poniendo las piedras necesarias. Y fíjate que cuando yo empecé a... yo trabajo como médico tradicional, cuando me empecé a trabajar, la primera cosa que hace como casi más que 25 años, me empezaba a... me agarran un papel de piedras y sus propiedades, y yo tenía mis amigos con sus trastornos, ¿no? Y yo, ah, te hice un collar, pues ponte esto, sí. Y viste que así funcionaba. ¿Qué tantas piedras tenemos en Baja California? Oh, no, hay hartos aquí. Sí, hay muchas. No, es riquísima Baja California con piedras. Hay amatista, hay obsidiana, hay cuarzo, no sé si hay aragonita, hay turquesa, hay granate, hay turmalina, hasta hay oro. Hay que salir a buscarla, nada más. Y de turmalina, que es una piedra parecida a la obsidiana, que es para protección contra la energía negativa, para ayudarte a estar conectado con la tierra y presente, o estar aquí en el campo, pues. Hay por todos lados, pues. Te quiero agradecer mucho tu visita esta mañana, que nos hayas venido a platicar un poquito acerca de las piedras. Ha estado apareciendo la página, ahí está Escuela Madre Tierra, también está el teléfono. Brian, como siempre, muchísimas gracias. Y si usted quiere comprar alguna piedra, pues ya sabe, los domingos, en playas de Tijuana, por ahí por donde están los salvavidas. Aparte de esto, va a encontrar muchísimas otras cosas, pero bueno, van a poder ver a Brian y van a poder conocer, comprar piedras. A lo mejor, si usted le platica sus dolencias, le hacen un collar especial para ellos. Exactamente. Brian, como siempre, no, gracias a ti. Esta es tu casa, hacemos nosotros una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.